Buenos días, buenos días, bienvenidos a nuestro canal. Estamos aquí en el estado de Ramad. El otro video, estábamos en Pensilvania. Aquí estamos presentando estas... Serían becerras, ya están muy grandes para ternera y muy pequeñas todavía para novillas. Son becerras todavía. Hablando con el dueño y me dice que aquí una becerra recién nacida, con 7 días, después que se toma su calostro. Después que ellos pasan el promedio de lo que pueden tener, la venden por mil dólares. Mil dolaritos, recién nacida, de una semana, 7 días. La gente la paga y cuando cumplen los 7 días, la recoge, la viene a buscar. Estas son novillitas o becerras, digamos. Todas Holstein. Todas Holstein. Esa es la única raza que tienen en esta granja, mi gente. Esta gente tiene una buena producción, promedia 50 litros. En el grupo de 48, la vaca de mayor producción, son 48, promedia 50 litros. Y, obviamente, el otro grupo, que serían 52, están por debajo de ese promedio. Y estas son las becerras de levante. Becerras de levante, mi gente. Miren qué chulada. Estamos en el estado de Ramá, Estados Unidos. Norteamérica. En estos lugares, que ya tienen una granja establecida, uno lo que hace es que coge ideas. Aquí tenemos los almacenes de comida. Y aquí tienen las vacas en producción. Como pueden ver, esta vaca está en su cama de arena, descansando. Para en un rato ser ordeñada. Miren esa ubre. Miren esas ubres. Vaca de ubres gigante. Como ustedes pueden ver, entre todas esas vacas son blancas con negros. Algunas son negros con blancos, como esta que está aquí, que es negra con mancha blanca. Y hay blancas con mancha negra, como esta. Y tenemos una sola roja. Aquí, en un grupo de 48, tenemos esa sola que es Horting Roja, esta. Son vacas de muy alta producción. Y la vaca está descansando. Se está trabajando lo que se llama el confort animal. Acuérdense que si una vaca no tiene confort, no va a producir la cantidad de leche que podría producir si la tuviera. Así que ya ustedes saben mi gente, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y compartan. Hasta la próxima.